¡Hola amigos a todos y bienvenidos al canal! Una vez más y buenas chicos, hoy les vengo traiendo Lo que vendría a ser un nuevo video para el canal Y en el cual les traigo lo que vendría a ser 3 texture packs en diferentes pues Resoluciones, vale, tanto de 64x64 Y 32x32 Chip, por fin he traído Después de tanto tiempo de pues resolución 64x64 en HD Bueno, en Full HD no, porque sería 128x128 Pero bueno, ahí está ¿No? En el caso, pues vamos a ir directamente al grano Chicos, estamos en lo que vendría a ser de fondo Como la pues estarán viendo, evidentemente En la versión 1.1.5 En la cual pues sí, de momento así con Minecraft Pocket Edition, hasta que se actualice A la 1.2 oficial, vale, y se las traeré Evidentemente, pues no de la manera que ya te lo hacía Pero pues sí, ya bueno, ya sabrán muchos ¿No? En el caso, estamos en la pues Texture Pack de Deskafe, vale, en la cual Pues esto tiene una resolución de 64x64 Y bueno, pues tiene Algunas cosillas, digamos así, medio Regulares, vale, que pues en esas Vendría a ser que pues no está actualizada Al 100%, vale, y de hecho vamos a entrar Como ven, la interfaz es bastante pues Normalita, vale, simplemente cambia la La imagen y poco más, ¿no? Así que bueno, vamos a entrar a lo que vendría a ser esta pues Review Texture Pack, vale, que este mapa Tengo que decir, vale, y es que no está actualizado Vale, a la última versión Es decir, no está ni siquiera actualizado con esta versión Vale, de la 1.5, ¿qué? 1.1.5, vale, así que bueno No se preocupen porque simplemente estoy esperando A que se actualice la 1.2 Y bueno, posteriormente pues actualizar O hacer todos los debidos cambios que se necesiten A este pequeño mapa, ¿vale? Así que pues de momento pues esto es lo que hay, ¿no? Algo que no me convence de esta Texture Pack Es que como es en HD Se ve la espada de esta manera Aunque esto varía según los dispositivos, ¿vale? En el mío no sé por qué se ve así tan grande La verdad, pero oye Está bien, ¿no? Está bien Estoy acá pues con lo que vendría a ser el pequeño ¿Cómo se llama esto? El pequeño mando Sí, el mando El control de mando Perfecto Vamos a ver si puedo subir Ahí está, perfecto Porque esto bota muchísimo lag Ya que este mundo es un tanto extraño Y bueno, les voy a mostrar esto así de pasada, ¿vale? Para que vean que no tiene nada pues extraño Exceptuando esto, ¿vale? Primero que nada les voy a mostrar Uy, vaya por Dios Tengo que hacer esto de esta manera, ¿vale? Que me estaba hasta ahora acostumbrando a esto, ¿vale? Miren, acá pues está bien las cosillas, ¿vale? Pero hay algunas cosas que no están actualizadas Como por ejemplo este cosito de acá, ¿vale? Que eso es lo que usan los Shulkars Si mal no recuerdo Tiene, bueno, esto creo que sí está todo perfecto Sí, ¿vale? Esto sí está todo muy bien, ¿vale? Pero hay una cosilla acá pues que no está bien Como vendría a ser las camas, si mal no estoy Algunos huevos, como estarán viendo por acá, ¿vale? Y algunas cositas que les falta Pero de momento es una buena texture pack, ¿vale? Está bien, está pues entre comillas bien portada Digo entre comillas bien portada Porque como les digo faltan que actualicen Por ejemplo los nuevos bloques Las camas nuevas y demás, ¿no? Pero pues no es mucho Simplemente es eso Ah, y los nuevos bloquesitos de estos, ¿vale? Pero aún así independientemente de lo que vendría a ser eso Funciona perfectamente lo que vendría a ser esta texture pack Lo cual pues pasó la prueba, digámoslo así De lo que vendría a ser 15 texture packs Que estuve mirando y tenían unos fallos que sí eran súper feos Así que bueno, pues la verdad Esta vendría a ser una de ellas, ¿vale? Acá se pues se visualiza bien lo que vendría a ser Pues todas estas pequeñas florecillas, ¿vale? El fuego, las flores, etcétera, etcétera, etcétera Sí, y lo hago rápido Porque pues evidentemente no me puedo demorar demasiado Lo que vendría a ser esto Así que pues nada Simplemente esto, ¿vale? Y acá pues esto sería algunas de pues los ítems, ¿vale? En HD Que todo está pues porteado la gran mayoría en HD, ¿vale? Excepto los pues pequeños ítems que les dije, ¿vale? Y bueno, pues aquí está, ¿no? Está bastante genial Algunos de los animales están acá, ¿vale? Sé que pues esta pequeña review es un tanto cutre A lo que yo suelo hacer O solía hacer hace un tiempo, ¿vale? Vaya por Dios Esto está queota muchísimo lag Pero pues bueno La verdad Esto vendría a ser, ¿no? Y pues Sí, está bastante genial Así que pues dicho esto Vamos a pasar a otra texture pack Que vendría a ser la de Obos Rustico Reindipción, ¿vale? Que bueno Esta texture pack No sé si lo dije bien Si lo dije mal Pues bueno, una excusa Pero bueno Vamos a continuar, ¿vale? Y bueno pues Nos vamos a ir a pasar directamente A lo que vendría a ser Pues esta pequeña texture pack Muy bien Acá estamos en lo que vendría a ser La texture pack de Obos Rustico, ¿vale? Y en el cual Pues están unas texturas Que a mí me fascinan bastante Como ya saben Las personalidades un poco detrás En el canal Evidentemente Pues me encanta Porque es una textura Pues que le da un toque medieval En plan súper pues antiguo, ¿no? Que es bastante genial Como vemos la interfaz No es que cambie demasiado Pero sí algunas cosillas Como el logo Y pues la imagen de fondo Y pues en lo que me respecta Se ve bastante chulo, ¿no? Ahora bien Vamos a entrar a lo que vendría a ser La review de texture pack Este mapa viejísimo Que este mapa Por cierto Una cosa comentar Mientras carga Pues este mapilla Ya no lo van a ver Bueno Después de la salida De la 1.2 ¿Vale? Porque este mapa Me bota mucho lag Para lo que vendría a ser este mundo Ya que este mundo Ya es un poco viejo Entonces Pues sí Me bota muchísimo lag De momento, ¿vale? Como vemos ¿Sí ven? O sea, no más en la carga Sí que es cierto Pues bueno Que el mapa es pesado No lo niego Pero pues bota muchísimo lag Para lo que debería ser esto En un mundo plano Porque es que es un mundo plano Y bota demasiado lag Entonces eso va a ver Una actualización Que bueno Estaba trabajando Lo que vendría a ser el mapa Y demás Pero oye Que bueno Ahí está, ¿no? Y pues hasta que no salga La versión final Ya pues sin bugs Ni nada por el estilo De la 1.2 ¿Vale? Pues hasta ese momento Sí voy a continuar, ¿no? Esta es la misma historia Le hacen falta algunas actualizaciones Si mal no estoy Creo que esta sí Ah, no Le falta esta Evidentemente Acá le faltan algunas No Acá creo que no Miren, ahí estamos mirando Muy rápidamente ¿Vale? Con el pequeño mando Algunos huevillos sí Que vendría a ser este de acá ¿Vale? Pero independientemente de ese Creo que no le hace falta Nada más por acá A menos de que se me esté yendo Sí Este cosillo El de la vida El de la vida Las alas Y pues poco más La verdad O sea, son cambios súper mínimos Que por ello los escogí ¿Vale? Pero que hacen la jugabilidad Pues bien, ¿sabes? O sea, no es así Cosas que uno diga Bueno, esto se requiere utilizar Y se utiliza diario ¿No? Bueno, si las camas a lo mejor ¿Sabes? Pero pues no es así Que diga uno Bueno, acá ¿Qué cambios? ¿No? Los bloquecillos Estos pues los típicos nuevos ¿Vale? Que sí que pues se necesitan actualizar Igualmente como estos bloques ¿Vale? Y bueno Pues en el último cuadrillo Pues acá sí estaría bien Exceptuando lo que vendría a ser Los últimos bloques Que vendría a ser el de hueso Este y acá Este y ya Creo que ya Simplemente son esos ¿Vale? Independientemente de eso Algo que sí que me gustó bastante Esta texture pack Fue esto No sé por qué Pero sé súper realístico Y como está en HD ¿Vale? Esta es una texture pack Que tiene de hecho dos versiones Sí, acá tengo el ordenador al lado Por si se escucharon el mouse En su resolución de 32x32 Y 64x64 Yo la que tengo en este momento Es la de 64x64 Se nota bastante Por ello también el lag Y bueno Pues una cosa también a decir Que me gusta bastante Serían los minerales ¿Vale? Son súper chulos Y eso junto con esta partecita de acá De la obsidiana ¿Vale? Que se ve súper chulo Y más en HD O sea es Vamos, una pasada ¿Vale? Bien Vamos ahí con muchísimo lag Bueno, no pasa nada Esta vendría a ser los cuadros ¿Vale? Que de hecho falta un cuadro o dos Y mal no recuerdo Porque pues En las últimas actualizaciones Creo que añadieron un cuadro o dos No estoy muy seguro Pero bueno Ahí está ¿No? También tenemos lo que vendría a ser Esta partecita de acá Ahora bien Tenemos lo que vendría a ser Esta otra partecita de acá ¿Vale? Que ahora no están las camas Que no están las camas Bueno, no están las camas Que no necesitan actualizarse Se vendría a ser la lava El agua Que está bastante genial Y acá pues Los ítems ¿Vale? Que se miran bastante bien Los más importantes Digámoslo así En lo que vendría a ser Pues esta partecita ¿Vale? Y bueno pues Acá se logran visualizar Algunos más De este tipo ¿Vale? Muy bien Ahora pues pasamos acá Muy rápidamente Al tema de lo que vendría a ser Rexón Que se miran bastante bien ¿Vale? Junto con lo que vendría a ser El hilo Las puertas ¿Vale? Perfecto Los vagonetas Ahí está Perfecto Muchísimo lag Pues a los animales Que tengo allá de fondo Y eso que no los tengo De hecho todos ¿Vale? Y acá pues Hay algunas cosillas Como lo que vendría a ser Los botes Los distintos tipos de piso Ahí está Perfecto Las florecillas Los árboles Etcétera El fuego Bueno El caso chicos La verdad Pues vamos a continuar ¿Vale? Porque si no Se me hace muy pesado Lo que vendría a ser esto Y pues nada Es una texture pack Que bueno No está al 100% porteada Pero oye Está bastante genial Es bastante chula Me gusta muchísimo lag Pese a toda esta vaina Que tengo acá Pero bueno No pasa nada Y bueno pues Esta sería la pues Penúltima ¿Vale? Porque la última Y pues Una de las mejores Y pues bastante significativas En lo que vendría a ser Microfogation Es la de Faithful Sí Así es Así que bueno Vamos a hacer el cambio rápido Y pues En unos segundillos Volvemos Y bien Ya nos encontramos Acá en lo que vendría a ser La última texture pack ¿Vale? Que es la de Faithful ¿Vale? Tenemos en dos versiones Que vendría a ser la de 32x32 Que es muy recomendable Ya que vota menos lag ¿Vale? Y la de 64x64 Que igualmente Pues ella funciona bien También Yo la estuve probando En mi dispositivo Y demás Me va bien Pero con un poquito De retrasos De pequeños lags Básicamente Porque pues Mi teléfono En primer lugar No es que sea La super leche ¿Vale? Esto más Bueno Esto corre mucho mejor En lo que en las Dispositivos de alta gama Y bueno Pues poco más ¿No? El caso Estoy en la versión ¿Vale? Que me estaba hablando En la de 32x32 Y bueno Esta tiene dos cosillas En la carpeta Van a encontrar Dos carpetas Para la redundancia Ojalá en la cual Pues una va a ser Para las versiones beta De la 1.2 en adelante Y otra para las versiones De 1.5 Que 1.1.5 Que vendría a ser Pues en la cual estoy ¿Vale? Igualmente A las otras Las otras Bueno Ya tienen un tipo De archivos diferentes ¿Vale? ¿Por qué? Porque estas tienen Lo que vendría a ser Pues no sé Unas bañas ahí Medio extrañas Que funcionan Tanto en la 1.1.5 Y también Funcionan Pues bien Entre comillas ¿Vale? En las betas ¿Vale? Entonces bueno Está pues bastante Curioso eso ¿No? Yo pensé que eso no se podía Pero al parecer sí Ahora bien Vamos a mirar acá Los pues los ítems Acá Esto si está bien Porteadita ¿Vale? Miren como se ven Bueno Como se pueden notar ¿No? De fondo Evidentemente esta si está bien Porteada Porque esta si es Bueno Se actualiza bastante seguido La verdad Tanto para las versiones beta Y lo que vendría a ser Las versiones Pues también esta de la última En la cual estamos oficialmente Que es la 1.1.5 ¿Vale? Y bueno Se mira bastante genial Acá tendríamos Los distintos tipos De pues de cuadros ¿Vale? Que son los típicos De Faithful ¿Vale? No hay mucho de que hablar Acá esto es de Vaya por Dios Ahí está perfecto Que casi no puedo subir Pero bueno Y acá pues como les venía diciendo Están lo que vendría a ser Los distintos tipos De pues de bloques En general Así como se ven por fuera Y bueno Ahí está bastante chulo Bastante genial ¿Vale? ¿Que hacen falta algunos? Sí Pero bueno Ahí están los más Pues de todo el Minecraft ¿No? Bueno menos de las versiones Que tenía anteriormente Así que pues nada Pues prácticamente Esto vendría a ser todo Espero que les haya gustado Lo que vendría a ser Este pequeño video Un poco largo la verdad Para el que yo tenía pensado Para hacer un primer Tether texture packs Hacerle unas pequeñas reviews Y demás Pero no lo quería hacer Con imágenes Porque pues para qué Si ya puedo grabar bien En HD Y bueno pues Bueno con un poco de lag Pese a que bueno También estoy cargando Mi dispositivo Y eso hace que se caliente Vaya por Dios Vaya por Dios Hay cosas que no cambian En mi canal Bueno Bueno ahí está ¿No? Así que no siendo más De verdad Espero que les haya gustado Lo que vendría a ser este video Si es así Recuerda darte un gran like Al final de este Suscríbete si no lo estás Y nos vemos Hasta un próximo video